¡Suscríbete al canal! 6, 5, juntos verificamos el resultado, ganador el número 2, 8, 6, 5, 28, 6, 5, número ganador, delegado esto es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy el saludo para todos los apostadores en Marquetalia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.